Puta que ofertón Me encontré a dos gran maestro campeando y vean lo que pasó Puta madre no llegué Ahora si veamos con cuantos gran maestros nos encontramos Ya nos encontramos al primero Al fin te atrapé esponja Puta madre por poco y me mata Una hoja más tarde Pinche vato pero ahorita vas a valer madres Uy y eso estuvo cerca Al piso Amigos no se si lo vieron pero aquí arriba está otro campeando Ya te tengo muchacho Le voy a reventar la cabeza Una eternidad más tarde Mejor me voy donde está el Una deuda con la sociedad más tarde Chingada madre ese campero va por el loot del que mate Ratatatatata todo capa Eso les ensañará a no campear Pobre cosita fea Jugando con la primera arma que me toque en Frefayer Puta madre ya comenzamos mal Porque no puedo hacer nada bien No mamen una M1014 ahora si a reventar cabezas Creo que alguien viene Comenzaron a hablar mierda de 22 duos que habían Habían 20 que dicen que yo era hack A la verga si que ando pegando bien duro Salto del tigre A la verga un fan de Kuno Ratatatata Todo capa Puta madre un gran maestro Ya valí madres Puto internet de la NASA Pero igual ya lo controla Pared agachado Por poco y me arruina la partida Puta madre que pasó Y voló Y me hizo volar Y yo volé de él Pared agachado Puta madre no sabía que había otro fan de Kuno Una hoja más tarde Aquí tenemos a uno Vamos a espaldearle Surprise malafaca A bebo ya llevo 20 kills Gente ya solo me falta este buey Pared saltando Jajaja soy bien verga Pared corriendo Ratatata Quedó tocadísimo Ratatatatatatatata A la verga porque no mueve Jajaja eso no te servirá de nada Emotiza por manco Me encontré a un gran maestro campeando Y vean lo que pasó Aquí siempre hay alguien campeando Así que veamos que pasa Gente escucho pasos Creo que le pegamos al gordo Ahora si veamos con cuantos gran maestros nos encontramos Miren nada más lo que tenemos aquí un gran papel Lo que no sabe es que va a perder muchos puntos ¿Qué está pasando aquí? Jajaja perfecto Ya vaniste Eso le enseñará a no campear Tú demuestra quién manda coño Haciendo perder muchos puntos a los camperos de Free Free de capítulo 2 A bebo ya tenemos a nuestra primera víctima Puta madre ahí viene su compa Así se saca la basura A la madre tenemos a dos camperos más Vamos a hacerles perder muchos puntos Primero acabemos con esta mamacita Puta madre mate al equivocado Si que soy bueno matando camperos Ojo que este chaval en mi opinión es el puto amo Lo digo en serio eh Matando camperos de Factory que intentan llegar a heroico Aquí siempre hay alguien campeando así que veamos lo que pasa Amigos no sé si lo puedan ver está escondido debajo de esos tanques Tengo una idea para hacer que salga de su escondite Le voy a hacer creer que no lo he visto y cuando venga a matármelo terminaré matando Así que veamos si funciona Una hoja más tarde Miren ya salió de su escondite Así muérdense Jajajaja Creo que si va a caer en la trampa Ese compa está más que muerto Ese compa quedó tocadísimo Por suerte tengo esta arma que rompe las paredes de un solo disparo Pero cuanta vida tiene Eso le pasa por campero Miren ya salió de su escondite Miren ya salió de su escondite